El municipio del Factor tiene un antes y un después. El desarrollo no se puede detener. Cheo Paredes, lo que prometió lo ha cumplido. Culminación del puente peatonal. Adquisición de contenedores. Un camión compactador. Construcción del matadero municipal. Ley de la pionía. Reductores de velocidad. Casa Club de los Pajones. Iglesia del Papayo. Construcción del edificio que alberga el destacamento policial. Cuerpo de bomberos y la defensa citín. La construcción de la más moderna funeraria de la región. Y un moderno palacio municipal. Cheo Paredes. Construyendo el municipio.